Hoy rugió la montaña en este bello lugar que viva Guararé, tu folclor y el festival. Cuando esta morena canta, se alegra mi corazón, qué lindo se oye la caja, qué lindo se oye el tambor. Ay, qué linda se oye la caja, qué lindo se oye el tambor. Ay, cuando esta morena canta, se alegra mi corazón. Ay, qué linda se oye la caja, qué lindo se oye el tambor. Ay, cuando esta morena canta, se alegra mi corazón. Viaje, la je, la culpa la tiene usted. 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 Llore que nadie llore. Le llore que nadie llore. Por lo quiero que llore. Viaje, la je, la culpa la tiene usted. Viaje, la je, la culpa la tiene usted. Que la gente es la culpa la siente Llore que nadie llore Que la gente es la culpa la siente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.